Bueno, usted sabe que el año pasado a través de un trabajo profundo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía de la Nación se trabajó consensuadamente con los gobernadores la ley de responsabilidad fiscal y la adhesión de las distintas provincias a esta ley, invitando a los municipios a adherir. Fundamentalmente esta ley busca la transparencia en el ejercicio de la función pública y en el manejo de la finanza y también garantizar la planificación de políticas sustentables que permitan previsibilidad, pero fundamentalmente sustentabilidad del tiempo. Y también plantea instancias de control que van a llevar tranquilidad fundamentalmente en estos casos de transición donde estamos frente a un proceso electoral a las futuras gestiones municipales y provinciales que la utilización clara y transparente de los recursos públicos les va a permitir planificar su propio proyecto y diseño de distintas políticas públicas. Creo que es una, por lo menos una ley que nos permite dar por un lado transparencia, previsibilidad y fundamentalmente nos brinda un marco normativo de responsabilidad en el uso de las finanzas públicas. Usted, concejal, es autor de un proyecto que hace no muchas sesiones se presentó donde proponía una transición ordenada de gestiones. Exactamente, esto tiene que ver con esto. La transición ordenada estaba también en el proyecto de ley de reforma política que planteaba el Ejecutivo Nacional. Lo tomó en el caso de la provincia de Entre Ríos, el senador por el departamento Colón, que es Felipe Canales, perdón, Canales, me equivoco, lo tomó y presentó un proyecto de ley modificando la ley 10.027 que es la que regula la actividad en los municipios a los efectos de garantizar una transición ordenada, a los efectos que las gestiones que vayan a ingresar tengan precisamente esto, un control sobre el estado de la finanza y puedan de alguna manera planificar en función de esto las futuras gestiones de gobierno.